Nuestro programa vamos a, obviamente, este tema central del día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, que en este año 2021 tiene una agenda de actividades principalmente virtuales o, bueno, con distancia social, actividades focalizadas, concentradas, y también durante el mes, como se le llama, el mes de la mujer, este mes de marzo, obviamente por la situación de la pandemia acá en nuestro país, pero no cesa, obviamente, el activismo, las actividades de reclamo social, de compromiso, para avanzar en justamente superar todos estos temas, eliminar estos temas tan complejos que afectan a nuestra sociedad y que tienen muchos años. Venimos de un fin de semana muy complejo, lo decíamos al inicio de nuestro programa, con un nuevo femicidio terrible, con cifras que alarman en nuestro país. Y, bueno, la Organización de Naciones Unidas ha propuesto que en esta edición el tema de las mujeres en el liderazgo, lograr un futuro igualitario en un mundo de COVID-19, el leitmotiv elegido celebra los esfuerzos de las mujeres y niñas para lograr un futuro de recuperación de la pandemia más equitativo y con menos brechas de género. ONU reconoce la labor de las mujeres en el combate al COVID-19, y de hecho, no solo la ONU, sino diversas organizaciones han hablado de cómo la pandemia ha evidenciado aún más la situación muy compleja que atravesan muchas mujeres en nuestro país y en el mundo. Algunas organizaciones han resuelto en este lunes 8 de marzo convocar a mujeres a reunirse y marchar, como mencionábamos, de manera focalizada en algunos lugares, en algunos espacios públicos. Y vamos a hablar sobre todos estos temas hoy con Valeria Calliano de la Intersocial Feminista. Valeria, gracias por acompañarnos. Es un placer. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la semana pasada ustedes solicitaron al PIT-CNT un paro general de 24 horas, que en esta oportunidad tampoco ha sido acompañado por la central sindical. Sí, se ha exhortado a realizar un paro general, pero no ha sido convocado por la propia central. Fernando Pereira, que la semana pasada estuvo aquí con nosotros, hablaba de que se solicitó de manera tardía y por ese motivo no se pudo cumplir con lo que está estipulado en materia organizacional para convocar este tipo de paros generales. Ustedes, ¿cómo ven esta situación en la interna del PIT-CNT? Empiezo preguntándole por esto, pero después ya vamos a hablar de todo lo que va a pasar en las próximas horas. Bien. Bueno, buenos días para todos. Buenos días para ti. Esencialmente, la resolución de la mesa representativa del pasado 3 de marzo nos toma por sorpresa. Pensamos que para este 2021 estaban las condiciones generadas para que la central sindical acompañara esta iniciativa internacional que desde el año 2017 se viene impulsando como paro internacional de mujeres. Es una estrategia que nosotras trabajamos desde la intersocial feminista con las compañeras del movimiento sindical que adhieren al movimiento feminista y veníamos trabajando en ello. Es una pena que los argumentos que se esgriman sea que llegó fuera de plazo la solicitud cuando en realidad nosotras extendimos esa nota así el día 2 de marzo, pero era una línea que se venía trabajando como todos los años, durante todo el mes de febrero, lo único que no entró en los órdenes del día previos de otras instancias en donde se podría haber resuelto esta resolución. O sea, dejaron de alguna forma para último momento que el tema entrara en los días previos y de alguna forma no se dieran las condiciones para que se declarara el paro nacional. Una duda que me queda sobre eso. Entonces, ustedes dicen que el tema estaba planteado, pero que la propia mesa representativa no lo hizo subir en el orden del día para tratarlo a tiempo. Y no sabemos bien en dónde se encuentra la dificultad. Creo que aquí hay un elemento para pensar y es que la central sindical, como todas las organizaciones en la sociedad uruguaya, pero también en todas las sociedades, de alguna forma responde a las mismas contradicciones en lo que hace a trabajar y tener una estrategia marcada sin dilaciones en lo que hace a la igualdad de género. O sea, no podemos ser ajenas en el análisis a que la central sindical está atravesada por las mismas contradicciones que están atravesados los partidos políticos, que están atravesadas las relaciones internas de nuestros hogares. O sea, cuando nosotras planteamos estos temas, estamos hablando de la cultura en la que cada uno y cada una de nosotras ha sido socializado y de alguna forma esa brecha la arrastramos en cada uno de los ámbitos en los que nos movemos. Lo decía Fernando Pereira, esto mismo el otro día acá, reconociendo de alguna forma que el machismo está en la central sindical y está en la vida de todos y que era parte también de no haber tomado la resolución a tiempo. Y claramente marcan este tipo de decisiones. El tema del 8 de marzo, y yo se lo comentaba con algunas personas en la semana pasada cuando se dio toda esta situación, el 8 de marzo, cae todos los años el 8 de marzo. Tener un compromiso activo con la causa de las mujeres supone tener en cuenta, tener y habilitar los espacios de discusión para que las resoluciones, si tienen plazos para tomarse, lleguen a darse a tiempo. Esta no era una fecha que estaba viéndose cuando caía, sino que iba a ser el 8 de marzo. Y el 8 de marzo, desde hace 5 años, las mujeres venimos planteando un paro nacional de 24 horas de todas las tareas. Para no perder el trabajo, precisamos un paraguas que sea una declaración de paro nacional por parte de la central sindical. Pero pienso en dirigentes sindicales mujeres, sindicatos importantes que integran la mesa, que se ve que se... No sé qué pasó, digamos, pero pienso en Valeria Ripoll, de Adeon, pienso en Daisy Iglesias. No es de la FUM, pero es de Ademu, que es parte importante de la FUM, que lo podría haber impulsado. En fin, me estaría olvidando de otra, seguramente, que podrían haberlo planteado en la mesa representativa. Se ve que hubo algún tipo de olvido, desinteligencia. En fin, no sé, porque lo que... Yo entiendo lo que tú decís, que es el 8 de marzo es todos los años, eso es evidente y todos lo conocemos. Pero a su vez también que una organización necesita tener este formalismo, digamos, que si no está en el orden del día no lo pueden tratar, digamos, ese tipo de cosas. Eso decía Fernando Pereira, perdóname. Hacer un paro, es un reclamo que ya llevo unos cuantos años de la Intersocial Feminista y de todos los colectivos feministas que el 8 de marzo plantean un paro nacional de mujeres. Es como que la excusa de no dio el tiempo es por lo menos rara para mí. Las mujeres sindicalistas feministas plantean este tema en la agenda durante cada febrero. Ahí la Secretaría de Género y Diversidad de la Central Sindical, que es un espacio de militancia transversal de toda la central, así como también el Departamento de Jóvenes, es un tema que aborda cada año y lo pone en la agenda. Indudablemente hay temas, la coyuntura nacional, otra vez, como nos pasa por lo general a las mujeres en todos los ámbitos, siempre se lleva a los temas. Y eso nos ha pasado este 2020 también con la pandemia y las condiciones que se han dado a nivel de todo el país y del mundo. ¿Es importante que hubiera un paro general de mujeres? Sí, es importante. ¿Para? Es importante, es importante porque de alguna forma, desde donde lo entendemos, nosotras primero da un paraguas amplio a todas las mujeres trabajadoras, la declaración del paro de actividades y de alguna manera también es un mensaje que esperamos que la central sindical esté en condiciones de dar porque la lucha por la igualdad en este contexto, con las décadas que venimos, con los estudios que han avanzado, de alguna forma ha marcado que es un faro que hay que seguir, hay algunas brechas estructurales que no vamos a poder transformar si de alguna forma no vamos transformando cada uno de los espacios de representación y de articulación que en la sociedad nos damos. Tener un mensaje de la central sindical en esa línea es muy importante para el movimiento de mujeres. Valeria, es un 8M distinto, lo decíamos, tú lo mencionabas recién, por la pandemia. La propia vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que no están dadas las condiciones para hacer una marcha como la que se hace habitualmente por la situación sanitaria, la Intendenta de Montevideo también, Carolina Co., se ha exhortado a que se hagan todo tipo de actividades pero que no generen aglomeraciones. Usted también ha hablado de actividades focalizadas, ¿cómo se piensa estructurar o cuál es la intención que tienen ustedes o lo que ya han planificado para hoy y para todo el mes? Y bueno, ¿de verdad el tema de la preocupación existe por el tema sanitario en esta circunstancia de movilización, así de reclamo social? Sí, esencialmente desde la intersocial feminista, cuando empezamos a valorar cuál estrategia de movilización íbamos a seguir para este día, lo que pusimos sobre la mesa fue la situación sanitaria, fue la situación de riesgo sanitario y cómo generar algunas condiciones para que todas las mujeres en los lugares en los que se encontraran pudieran de alguna forma hacer eco a una convocatoria y pudieran participar de ella en las condiciones en las que pudieran, esencialmente atendiendo la salud. Los llamados a no movilizarse o a postergar de alguna forma las movilizaciones por el 8 de marzo en un régimen de presencialidad que recibimos contactos tanto de Beatriz Argimon como de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, planteándonos que movilizaciones con cierta presencialidad suponían un riesgo. Nosotras lo desestimamos, lo desestimamos porque nuestra convocatoria más que focalizada es una convocatoria descentralizada, es un llamado a que las mujeres allí en los lugares en los que estén, en las formas en las que decidan manifestarse, puedan salir a la calle. Muchas quizás saldrán a la puerta de su casa, a la vereda, al balcón, colgarán algún distintivo en la ventana o saldrán a dar una vuelta a manzana con las vecinas o con las otras mujeres con las que viven en su hogar. Pero encontrarse en una plaza, en una localidad, en un barrio, en un espacio abierto, manteniendo las medidas de cuidado frente al COVID-19, creemos que pueden ser condiciones que se pueden dar y que la voz de las mujeres pueda salir una vez más un 8 de marzo. Porque necesitamos salir, porque de alguna forma cuando planteamos el no nos callamos más es porque todos los temas de alguna forma han sido silenciados por la pandemia. No decimos que no reporté gravedad, que no haya sido una condición de excepcionalidad, pero de alguna forma el resto de todos los otros temas o por lo menos los temas de las mujeres salieron de la agenda pública, salieron de la órbita de preocupación. Y ese es un rezago que ya la CEPAD la semana pasada planteaba que un año de pandemia significaba una década de retrocesos para las mujeres, las niñas y las adolescentes en el continente latinoamericano. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, que fue una provocación que el gobierno extendiera la provisión de aglomeraciones por 30 días a fines de febrero, como dijo, por ejemplo, la Organización Mujer y Salud Uruguay, en contra del 8M? La verdad, nosotros ese aspecto no lo tuvimos en cuenta. Porque suponemos que al gobierno lo motivan las razones sanitarias y de salud pública y no el limitar las posibilidades de manifestación y de expresión de las distintas organizaciones sociales. Valeria, este año vamos contando cuatro femicidios, lo decíamos hoy más temprano. El año pasado, recuerdo perfectamente, cuando se abrieron las líneas para recibir llamadas con denuncias o con pedidos de ayuda, se recibían una llamada cada 13 minutos. Había algunos números que eran muy impactantes. ¿Ustedes manejan qué fue lo que pasó durante el 2020 con la pandemia? ¿Cuántas mujeres solicitaron ayuda? ¿Casos concretos en los que haya habido que intervenir? Cifras concretas, en este momento yo no traje para compartir, se las podemos, sin lugar a dudas, pasar. Las cifras en el país las lleva el Observatorio del Ministerio del Interior y el observatorio que de alguna forma está pendiente de poner en funcionamiento o ha dado algunos tímidos pasos desde la administración anterior y en esta ha tenido una reconfiguración que lo propone la ley 19.580, que es un observatorio específico. Quizás ahí, de alguna forma, habría que ir e indagar cuáles son esos datos en concreto. Nosotras hicimos algunos monitoreos a partir de encuestas en redes sociales que también segmenta de alguna forma un público, un público que accede a internet, un público que accede a determinadas condiciones y monitoreamos esto del quedate en casa y cómo impactaba en situaciones de violencia. Ahí esencialmente lo que se manifestaba era, sí, el conocimiento de cuáles son los servicios públicos, pero no la disponibilidad en horarios, en frecuencia, la accesibilidad de alguna forma y la confianza en que iban a estar disponibles. Esos son temas que desde la Intersocial Feminista hemos venido planteando, no solo cada 8 de marzo, sino también específicamente cada 25 de diciembre, en oportunidad de cada discusión de la rendición de cuentas en el periodo pasado y el año pasado en oportunidad de discusión del presupuesto nacional. Abordar este tipo de dificultades supone, como la ley 19.580 lo propone, una mirada integral sobre el problema no es solo, no alcanza solo con salvar la vida a las mujeres y eso, como expresan los últimos dos casos de las pasadas horas, nos dice que no solo alcanza o no es tan fácil tampoco garantizar la vida de las mujeres. Pensemos en la situación de la ciudad de Mello, una situación que estaba judicializada, en donde había un dispositivo electrónico dispuesto para el agresor y ahí falló todo, falló la valoración de la peligrosidad o de la situación de riesgo real a la que esta mujer estaba expuesta y después, por otra parte, falló el sistema de respuesta en cuanto a la activación de ese dispositivo electrónico que se activa una vez que se cruza el límite de la proximidad física, territorial, o sea, de metros de distancia con la mujer víctima. Pensemos también la situación de las pasadas horas, a ver, estamos frente a un fenómeno y a un problema que es muy complejo. Me parece que se podría hacer un gach para, un símil gach, no el mismo gach, pero algo parecido para abordar este tema que es tan complejo exactamente así. Podría hacerse, hay un sinfín de compañeras especializadas en la materia que de alguna manera desde distintos ámbitos han sumado aportes y han hecho que, por un lado, el tema sea visible, que haya discusión política, por un lado, en los espacios de discusión política, pero después también que hayan espacios de discusión con los medios de comunicación, también en el plano comunitario. Hay, sin lugar a dudas, que estos temas hayan cobrado protagonismo en la escena pública, política no solo va de la mano por el nivel de prevalencia del problema, porque este problema es un problema estructural que, de alguna forma, existió siempre porque es parte de la sociedad en la que vivimos. El tema es que el movimiento de mujeres y mujeres muy calificadas que están en él son las que han contribuido a visibilizar este problema y, de alguna forma, a construir o a brindar elementos para que haya un sistema de respuesta. En estos temas lo que se precisa es diálogo, pero por sobre todas las cosas se requiere compromiso para accionar políticamente un sistema de respuesta integral que, por un lado, aborde el problema una vez que existe, una vez que existe, pero también que tenga una estrategia clara de prevención y de una educación sin estereotipos de género, en donde efectivamente estemos transformando desde la base las relaciones de género desde un lugar no asimétrico. Pregunta, ya se nos fue el tiempo. Mi pregunta iba, porque la verdad que es un tema que, y sé que cuando uno habla de esto se puede exponer a que te descalifiquen, pero cuando estas noticias se repiten, sobre todo la última, la de Sauce, que es un patrón que se repite, es decir, la persona, el hombre que mata a la mujer y se mata inmediatamente, es un patrón doloroso, terrible que se repite, creo que las acciones de concientización a esa persona no le van a llegar porque evidentemente su mente funciona de una manera que no es una mente sana, digamos, y no creo que sea la más receptiva a las acciones de concientización. Y la otra línea de encargue que es la de endurecer las penas, tampoco porque esa persona se mató o se va a matar inmediatamente, si tampoco le afectan las penas, se necesita un encargue que quizás no estemos encontrando para ese patrón que se repite. Pienso yo, me puedo estar equivocando. Sí, igual ahí una pequeña aclaración. La violencia con la que los varones asumen las relaciones con las mujeres, en el caso de los varones agresores, no es un problema de salud mental. O sea, la violencia basada en género no es, en el caso del varón agresor, en la generalidad de los casos, un problema de salud mental. Tiene que ver con una producción de un sistema cultural que en realidad establece en el modelo de crianza que los varones pueden ser y son los dueños de la vida de las mujeres. Y ahí, a lo largo de nuestra vida, tanto las mujeres recibimos una serie de mensajes en las que nos socializamos, que nos ubican en un lugar de sumisión y por otra parte, todo el sistema de crianza, todo el sistema, el problema, el sistema cultural, les dice a los varones que hay una determinada forma de ser, de hacer y de relacionarse con las mujeres en donde este tipo de conductas están habilitadas. Simplemente esa aclaración. Tocamos que aún así, en el caso de este patrón del hombre que mata y se mata, sea ese el problema, a mí me queda la duda si es el problema de salud mental también, o puede haberlo, pero igual no se le está llegando. Más allá de eso, no se le está llegando. Y no, no se está llegando porque no tenemos una estrategia clara de prevención de la violencia basada en género. No tenemos. O sea, falta una política de Estado, decimos, concreta. Es cierto que sí, falta una política de Estado. Acá hubo una declaración de emergencia nacional por violencia basada en género que lo único que hizo fue, de alguna manera, empobrecer esa figura, porque fue una declaración enunciativa que atrás lo único que trajo fue unos cientos de tobilleras y más nada. Y más nada. Entonces, de alguna... No estaba acompañada de más políticas. Exactamente, y hay un marco jurídico y un marco normativo que es la ley 19.580 que establece claramente para cada dependencia del Estado, no sólo qué sistema de respuesta hay que tener una vez que el problema está instalado, sino qué estrategia hay que seguir para prevenirlo. Sí, ahí está clara la falla, no la prevención. Está clara la falla y también hay amenazas en contra. En oportunidad de discusión del presupuesto nacional, el año pasado todos fuimos testigos de cómo la Suprema Corte de Justicia en realidad instala la posibilidad en su mensaje al Poder Ejecutivo para integrar en el presupuesto nacional la derogación de los juzgados multimateria. Cuando tenemos un problema de acceso a la justicia por parte de las mujeres, y los niños, las niñas... Valeria, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Daría para conversar mucho más rato, obviamente. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este día tan particular. Y bueno, ojalá todo se pueda desarrollar con los cuidados necesarios y haciendo llegar el mensaje como tiene que llegar, como ustedes lo tienen pensado también. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que ir al estado del tiempo. Y rápido.